Intro Hola que tal amigos de Youtube Mi nombre es Saúl y el día de hoy voy a traerles Un nuevo capitulo de este pequeño curso De Power Builder y bueno chicos Como habéis visto en el titulo el día de hoy Veremos el tema de los listbox Este control que es bastante utilizado Y que muchas veces sirve de gran Utilidad para hacer algunas operaciones Bueno chicos el día de hoy vamos a ver El listbox yo ya tengo ya acá Todo el proyecto preparado el ejercicio que vamos A realizar yo ya lo tengo codificado Porque precisamente no quiero perder Más tiempo y prefiero Explicar cada línea de código creo que Sería mucho mejor en vez de que ustedes Me estén esperando mientras termina de escribir la línea De código no así que vamos a comenzar Con este video y yo les voy a explicar cada línea De código cual va a ser su funcionalidad Y como es que lo podemos hacer Bueno chicos así que vamos a comenzar con este ejercicio Del listbox en cual tenemos un formulario Bien simple como pueden ver Acá tenemos una caja de texto Un botón Más botones Y dos listbox El listbox 1 Y el listbox 2 Que bien claro yo le puse su nombre En la propiedad name Como pueden ver Acá tenemos dos cajas de texto también Dos single line edit Un botón de sumar lista 1 Que les explicaré después Y este número de registros Bueno Primero lo primero Cual va a ser la funcionalidad De nuestro listbox Que a medida que nosotros pongamos Un dato en esta caja de textos Llamada sl dato Y lo damos en el botón agregar Automáticamente se agrega El listbox 1 Y en caso que El elemento que tengamos En nuestro listbox 1 Querramos pasarlo Al listbox 2 Lo único que vamos a hacer Es programar En este botoncito Que es agregar 1 Y el otro es agregar todos Y agregar todos Como pueden ver Los botones acá Agregar 1 Quitar del listbox 2 Y agregarlo al listbox Solamente un elemento Y en el de acá Agregar todos Y el de acá Igual agregar todos Del listbox 2 Al listbox 1 Así que primero Vamos a ver Como es que podemos Agregar los datos A nuestro listbox 1 Mediante esta caja de texto Y este botón Así que lo primero Que vamos a hacer Es Vamos a correr el programa Primero vamos a ver Que tal Esta Le damos run Y como pueden ver Acá tenemos Nuestro formulario Si yo pongo Un elemento acá Automáticamente Tiene que pasarse A mi listbox 1 Y acá Sumarme la cantidad De elementos Que lo voy a explicar Ahora mismo Como es que podemos hacer Y como es que Si yo le dio Mi botón agregar Esta vacío Me pide que ingrese Un registro Porque es necesario Que la caja de texto Que se está llena Para que se pueda Almacenar ese dato Así que vamos a ver Como se hace Vamos a pasar A nuestro botón agregar Como pueden ver acá Le vamos a dar doble clic Y es muy simple Lo que codifique Como pueden ver acá Hay ampliado un poco La fuente El tamaño Para que lo puedan visualizar Todos mucho mejor Así que vamos a comenzar Con la primera línea La primera línea Sería que vamos a validar El dato que se está ingresando A un registro Como pueden ver Si nosotros vimos En el caso anterior Yo no puse nada Y me mandó un mensaje Una alerta Diciéndome que tengo Que ingresar un dato Eso lo podemos hacer Mediante esta línea De código Mediante esta estructura En una condición Que mientras mi caja De textbox Dato Se encuentre llena Va a pasar esto Acá lo que estoy diciendo Es que si mi caja De textbox Es diferente de vacío Es diferente de cero O sea Que tiene dato Mi caja de textbox Entonces va a hacer Toda esta línea de código En caso de que Mi caja de textbox Este vacío Va a ir a mi instrucción Else Que el if y el else Ya lo vimos en capítulos anteriores Por si no lo recuerdas Pero igual la lista de reproducción Te la dejo en la descripción Del video Así que bueno Una vez que ya hemos validado Este lo que sería Nuestra caja de textbox Que está llena Primero lo primero Tenemos que agregar A nuestra lista 1 Para eso vamos a ejecutar Esta línea de código En la cual vamos a llamar A nuestro elemento O a nuestro control Lista 1 De su propiedad name Como pueden ver acá Propiedad name Lista 1 Así que vamos a continuar Acá en el botón agregar Lista 1 Punto Add the items Add the items Significa para que Nosotros podamos agregar elementos Y de donde le vamos a agregar Y de donde le vamos a agregar Ese elemento Bueno vamos a agregarlo De todo lo que se ingrese En nuestra caja de textbox Dato Punto text Bueno una vez hecho ya esto Ya hemos agregado los elementos Seguido vamos a hacer Esta pequeña cajita Que están abajo Que pueden ver El número de registro Que tenemos en nuestra lista Así que vamos a contar La cantidad de elementos Que tenemos en nuestra lista Para eso simplemente Vamos a llamar A la caja de texto Y vamos a convertir A string todo esto Y vamos a ir Que nos muestre El total de elementos Que tiene nuestra lista 1 Como pueden ver acá Lista 1 Igual No mejor dicho Punto Total Items Con esto nosotros Obtenemos la cantidad De elementos Que tiene nuestra lista Bueno muchos Tal vez que estén relacionados Con otros lenguajes Saben que La cantidad de una lista O las posiciones Siempre saben comenzar en cero Por ejemplo Algo así Como pueden ver acá Tenemos 4 elementos Pero en otros lenguajes Ya sea como visual Nosotros podríamos pensar Que tiene 5 elementos En verdad ¿Verdad? Porque Las posiciones La obtienen desde El cero El uno El dos El tres El cuatro En este caso sería Cero Uno Dos Tres Y bueno Hasta tres solamente No cero Uno Dos Tres Acá simplemente Tendríamos Uno de cuatro elementos O cuatro posiciones Pero en Power Builder El cero No lo representa La cantidad de elementos Son la cantidad de elementos Que vemos en realidad No lo representa Desde la posición cero Si tenemos cuatro elementos Son cuatro elementos No son cinco Contando el cero Eso tenga bien claro En Power Builder Que muchos se confunden Que piensan que es igual Que otros lenguajes Pero no Power Builder No, no No respeta lo que sería El cero Simplemente comienza Desde el uno Dos, tres Y así sucesivamente ¿No? Las posiciones No comienzan desde cero Recuerden eso No comienzan en Power Builder Pero en otro lenguaje Si comienza desde cero Por eso es que muchas veces Siempre para sacar Este elemento Se restaba menos uno Así que Power Builder Es un poco más sencillo Como pueden ver Bueno Después de haber Sacado toda la cantidad De elementos Vamos a limpiar Nuestra caja de texto Dato en el cual Hemos ingresado Para seguir ingresando Mucho más datos ¿No? Bueno y en el caso Ya de que Como ya les dije Que mi caja de textbox Este vacío Me va a mandar un error Un messagebox Que me diga Que ingrese un registro Hasta ahí ya tenemos Lo que sería Como podríamos agregar elementos Desde nuestra caja Hacia nuestra listbox Ahora Como podríamos pasar Este elemento Que tenemos Cualquier elemento Que seleccionemos En nuestro listbox A nuestra lista número dos Así que Lo que vamos a hacer Vamos a ir al botón Acá Agregar uno Y vamos a dar doble clic Y voy a explicarles Toda esta pequeña línea De código que igual Vamos a Comenzar validando De que El usuario Siempre Seleccione un elemento A seleccionar un elemento Me refiero a esto Por ejemplo Yo doy acá Uno Tengo dos elementos Si yo no selecciono nada No tiene que pasarme nada acá Y tiene que mandarme un error Este error Que pueden ver acá en pantalla Selecciono el registro Por eso el usuario Siempre tiene que seleccionar El elemento que quiere pasar Quiere pasar el dos Entonces tiene que seleccionarlo Y después apretar el botón Y agregarlo Y lo mismo para regresar Como pueden ver Estos dos botones son idénticos Tienen la misma funcionalidad Solamente que cambia De que listbox Obtiene el valor Y de que listbox Está agregando Es muy simple Vamos a verlo En esta línea de código Bueno como les dije Vamos a comenzar validando Lo que sería nuestra lista Número uno Acá vamos a poner Si mi lista Número uno Select index Para que sirve Select index Con el select index Nosotros vamos a obtener La posición De nuestra lista Bueno Y si nuestra posición Es menor que cero Porque como ya les dije Que en Power Builder No representa el cero Todo lo comienza a contar Desde el número uno Si nuestra selección En nuestra lista Es inferior a cero Es decir que no seleccionada Va a aparecer un mensaje En pantalla Que le diga Que por favor seleccione El registro Y en caso de que No ocurra eso Quiere decir que Efectivamente El usuario ha seleccionado Un registro Y vamos a pasar Los datos De la lista uno Que estén seleccionados Hacia la lista Número dos Y eso es muy simple Vamos a poner La lista en la cual Vamos a enviar Esos datos En este caso Lista número dos Add items Como ya les dije Para agregar Y que vamos a agregar El elemento De nuestra lista uno Que esté seleccionado Como pueden ver Acá lista uno Punto select items ¿No? Después de que Nosotros ya hemos añadido El elemento Que estaba seleccionado Tenemos que borrar Ese elemento Que hemos seleccionado De la lista número uno Que ha sido agregado A la lista número dos Para eso es muy simple Para eso vamos a aplicar La propiedad Delete item Como pueden ver Lista número uno Punto delete item Y que vamos a borrar De la lista uno Que el elemento Que se haya seleccionado ¿No? Y después termina Nuestra condición De if Y bueno Acá simplemente Nos vuelve a contar El número de elementos Que tiene nuestra lista Número uno Con el total items Como ya vemos Como pueden ver El de agregar De la lista número dos A la lista número uno Es el mismo Si quieren vamos a revisar Y van a ver que está el mismo Igual Como estamos validando De que se haya seleccionado En este caso Ya también Añadimos a la lista Número uno El elemento Que se haya seleccionado En nuestra lista Número dos Y después borramos El elemento Que se ha seleccionado En nuestra lista Número dos Y bueno Como pueden ver Es lo mismo Así que para agregar Varios elementos O mejor dicho Todos los elementos Que tengamos En nuestra lista Número uno Hacia nuestra lista Número dos Vamos a hacerle En este pequeño botoncito Como pueden ver Acá Agregar todos Vamos a doble click Y bueno Como pueden ver Acá estamos haciendo Algo más complejo No ni siquiera es tan complejo Porque simplemente Estamos utilizando Un bucle Para agregar Todos los elementos Que tenemos En nuestra lista Número uno Bueno Vamos a comenzar Con la primera línea De código Como pueden ver Acá Integer Y que estamos haciendo Estamos declarando Lo que sería Un contador Para nuestro for El for ya lo vimos En un capítulo anterior Si no Ya sabes En la descripción Se los dejo Toda la lista De reproducción De este curso De Power Builder Bueno Una vez que ya hemos Hecho ya Nuestra variable De contador Nuestra i Vamos a inicializar Un bucle for Que nos agregue Todos los elementos Así que vamos a comenzar Como ya saben La estructura del for Era que tendríamos Que tener Una variable De inicialización Y una variable De finalización En este caso Y después Todo lo que sea Va a estar ejecutando Dentro del bucle Así que vamos a comenzar Acá Vamos a comenzar Que comience Desde la posición 1 Como ya les dije Acá yo pondría 0 Me marcaría un error Porque no existe La posición 0 Así que como ya les dije Power Builder No respete el 0 Todo comienza Desde el 1 En las posiciones Así que hasta Donde vamos a llegar Con eso tenemos el 2 Hasta la cantidad De elementos Que tenga mi Lista número 1 Para eso ya saben Que tenemos el total items Así que una vez Que ya tenemos eso Vamos a pasar Agregar Pero primero ¿Cómo tenemos que agregarlo? Primero tiene que estar El elemento seleccionado Para después agregarlo A la otra lista Para eso simplemente Vamos a Aplicar esta Instrucción Que tenemos acá Lista 1 Y entre paréntesis Como ya saben Y va a ser el contador Que se va a estar acumulando Y en la primera vuelta De nuestro form Va a valer 1 Entonces se va a seleccionar El elemento que está En la posición 1 Y ese elemento Que está en la posición 1 Luego va a ser pasado A nuestra lista número 2 Como pueden ver En la siguiente línea De código acá Agregamos el elemento Seleccionado A la lista número 2 En este caso La lista número 2 Va a añadir El elemento De la lista número 1 En el cual Se haya seleccionado El elemento Como ya hemos seleccionado Nuestro elemento Si nosotros no ponemos Esa línea de código No va a saber Cual elemento Ha sido seleccionado Y por ende Nos marcará un error Por eso es muy importante Ponerlo acá Y primero seleccionar Nuestra posición Y después agregar Esa posición Que se haya seleccionado Bueno Una vez que hayamos hecho Simplemente vamos a añadir A nuestra lista número 2 Y así va a agregarlo Hasta el total de elementos Que tenga nuestra lista Si tiene 5 elementos Va a dar 5 vueltas Y después que termina Nuestro bucle for Lo único que hacemos después Sería limpiar La lista de cual Hemos obtenido Todos esos elementos A la lista número 2 En este caso Limpiamos todo La lista número 1 Como pueden ver La propiedad Punto reset Acá Y después Como ya saben Obtenemos el número De elementos Con el total items Vamos a ejecutar Y vamos a ver Que tal es esto Igual como ya les dije Vamos a pasar Todos los elementos Y vamos a hacer una prueba Vamos a ingresar 5 valores 1 2 3 4 Y 5 valores Vamos a pasar Por ejemplo Los elementos Del 3 El 2 Y el 4 Como pueden ver Hasta acá Está todo correcto Ahora Que te parece Si solamente Quisiéramos Regresar El número 4 Seleccionamos El número 4 Lo pasamos Lo regresamos Quiero seleccionar otro Le doy Pero me marca un error Y me dice Que tengo que seleccionar Ahora si yo quiero Seleccionar Todos los elementos De mi lista Número 1 Y pasarlos Al número 2 Como ya saben Primero Acá no nos va a pedir Que se le hicimos Ningún elemento Porque todos Se van a pasar De bloque Así que le demos Un clic Y como pueden ver Todos los elementos Que tenía Nuestra lista Número 1 Han sido Pasados Al número 2 Y para regresar De número 2 Al número 1 Es muy simple Con el otro botón Que ahorita Le voy a explicar Como pueden ver Acá tenemos Todos Se pasaron Todos Regresaron Todos Podemos pasar Solamente Uno Y luego De volverlo Con el que tiene Este Para devolver Todos los valores Y como pueden ver El código De agregar Todos Es el mismo Para regresar Todos Acá como pueden ver Vamos a ver Que es el mismo Código Simplemente Que cambia La lista De cual Estamos obteniendo El total De elementos De la lista De cual Vamos a Seleccionar El elemento Y a la lista De cual Le vamos a Añadir El elemento Que se haya Seleccionado Y simplemente Lo mismo Volvemos a Resetear Esa lista Y mostramos El total De elementos Bueno Y muchas veces En la escuela Nos piden Que cuando Tenemos una lista Nos piden Que sumemos Todos los elementos De nuestra lista Por ejemplo Si queremos Hacer una factura Tenemos varios precios Y al final Todo eso Nos pide el profesor Que lo sumemos Es muy simple La verdad Como ya saben Utilizamos simplemente Un for En cada posición Y así podemos Otener Y sumarlo Todos Y yo lo voy a mostrar Acá en este pequeño Botoncito Como pueden ver Sumar lista Número 1 Para que ustedes Más o menos Se hagan la idea Como podemos sumar En el caso De una factura Que eso ya saben Que lo veremos Al finalizar Este curso En el cual Vamos a realizar Una factura Así bien chévere Con su base Atos En este cual Y todo Así que Estén pendientes De los tutoriales Bueno Acá tenemos Nuestro botón Sumar lista Número 1 Y bueno Vamos a comenzar Como pueden ver Esto es todo El código Que necesitamos Para sumar Todos los elementos De nuestro número 1 Así que bueno Vamos a comenzar Declarando Dos variables Nuestra i Que va a ser Nuestro contador Para nuestro for Y nuestra variable Suma Que nuestra variable Suma La vamos a inicializar En 0 Porque si no ponemos 0 Acá nos va a marcar Un errorcito Que la variable Suba No tiene un valor Y que pasa Que si no se cumple eso Así que mejor Hay que inicializarlo En 0 Y como saben Acá tenemos Nuestro for Nuestro for Es muy simple Tenemos que Va a comenzar Desde el número 1 Hasta el total De elementos De nuestra lista Número 1 Y como ya saben Primero tenemos que Seleccionar el valor Así que Listbox 1 Punto Select Items Y la posición En este caso La posición Número 1 Para la siguiente vuelta Será la posición Número 2 Por eso tenemos El i Que va a estar Incrementándose En cada vuelta Bueno Acá vamos a utilizar Lo que sería Nuestra variable Suma Como pueden ver Es muy lógico Nuestra variable Suma Va a ser igual A nuestra variable Suma Más Nuestra lista Número 1 Y el item Que esté en la posición Número 1 En la primera vuelta Por ejemplo En la primera vuelta Vale 1 Digamos El elemento Que está en la posición 1 Entonces suma Va a tener El valor de 1 En la segunda vuelta Digamos que Ya es la posición Número 2 Y el elemento Que ha sido agregado Es el elemento Número 4 Digamos En este caso Va a obtener Acá Como ya tiene Valor de 1 1 1 más Acá va a ser El elemento Número 4 1 más 4 5 Entonces nuestra variable Suma Ya tendría El valor De número 5 Y al terminar Este for Este bucle Simplemente Mostramos el resultado En esta caja De texto Como ya saben Es el suma Lo convertimos Siempre a string Porque ya saben Que es un valor Entero Así que vamos a probar Esta suma Y vamos a ver Que tal nos va Vamos a run preview Vamos a ingresar 4 valores Vamos a ingresar El 1 El 2 El 3 Y el 4 Si no me equivoco Es 10 7 8 9 10 Acá tenemos 10 Así que vamos a dar Click en nuestro botón Sumar lista 1 Y como pueden ver Hemos obtenido La suma de todos los elementos Y como pueden ver Chicos Este sería Todo el uso De lo que sería El control De listbox Como pueden ver Es bastante fácil Bastante sencillo Y no tenemos que lidiar Con las posiciones Como Si hacen otros lenguajes Que tenemos que estar Calculando todavía El número de posiciones Que tiene nuestro listbox Al igual que el combo box Ah y también Si tenemos un combo box Tiene la misma lógica Igual La posición No comienza desde 0 Comienza desde el número 1 Pues si tenían duda Pero igual Vamos a hacer un pequeño tutorial Algo corto Así sobre el combo box Y algunos controles Y nada chicos Eso sería Todo el video tutorial Del día de hoy Mi nombre es Saúl Y si ya sabes Que si te gustó el video Puedes darle manita arriba Compartirlo Y añadirle a favoritos Un saludo a todos Espero que estén de lo mejor Nos vemos en un siguiente video Chao Chau